¡Buenas! Aquí está la bicha, tururú tururú, y miren lo que tengo aquí al lado. Un joven muy talentoso que es historiador, dirigente de Acción Democrática, se llama Pedro Benítez y es uno de nuestros representantes, coordinador de Políticas Públicas de la MUD, de la Mesa de la Unidad. Bienvenido, mi rey. Muchas gracias por la oportunidad. No, no, no. Muy agradecido. Tú siempre haces unos grandes programas porque tú eres un joven muy estudioso, muy talentoso. Gracias. Yo quiero que me... Gracias por lo de joven. Si eres. Yo quiero que me expliques qué está sucediendo con la cara atlántica de Venezuela, con el Ezequivo. El Ezequivo es mío, el tuyo, es tierra venezolana. El Ezequivo es mío, el tuyo, es nuestro. ¿Qué está sucediendo en Venezuela con eso? Bueno, en Venezuela está ocurriendo algo insólito. Yo creo que no conozco precedentes en la historia mundial del caso de que dos presidentes, porque esto empezó con el anterior y con el actual, hayan renunciado a la reclamación histórica de su propio país sobre un territorio. Yo no conozco ningún caso en que esto haya ocurrido. Así que, por cierto, hay que mencionar que en la historia republicana, desde que nos constituimos como república, desde que nos separamos del Imperio Español, Venezuela ha perdido territorio cuando han estado gobernando los militares. Y los que han sido más eficaces defendiendo nuestra integridad territorial han sido precisamente los civiles, porque toda esta historia empieza, la historia moderna de la reclamación de Venezuela sobre Ezequivo, con el reclamo que el gobierno civil de Romulo Betancourt hace ante Naciones Unidas en 1962, cuestionando el arbitraje mediante el cual la Venezuela, el Imperio Británico, la despojó de esa importante parte de nuestro territorio, que es una herencia que recibimos de la Capitanía General de Venezuela, que como han dicho todas las constituciones, desde la de 1811, incluyendo esta, es heredera del territorio que le respondía a esa Capitanía y que llegaba en su zona este al río, empezaba en el río Ezequivo. Exacto. Y también nos despojaron del territorio inclusive los ingleses, porque pusieron una vez una bandera inglesa en Ciudad Bolívar, que no queda en el borde, por cierto. No, 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 es que la aspiración de ellos llegaba hasta la boca del río Orinoco, Ubatra, y la entrada prácticamente a Ciudad Bolívar, o sea, un territorio más amplio que realmente, con el que finalmente se quedaron. Lo que ocurrió que eso, en el siglo XIX, bueno, Venezuela en medio de las guerras civiles, de la anarquía y de la pobreza, no tenía cómo enfrentarse al que era el imperio más importante de su época. Y el general Guzmán Blanco... La perfida al vión. La perfida al vión. El general Antonio Guzmán Blanco, presidente de la República para 1887, bueno, hizo un reclamo muy firme y rompió relaciones con Gran Bretaña. Eso provocó una crisis internacional. La potencia emergente en el momento que era Estados Unidos, entró en Lisa y presionó... Que son los herederos de los británicos. Culturalmente, de los británicos. Y eso provocó la crisis que llevó al audio arbitral del año 1899 en que Venezuela nunca reconoció los resultados de ese lado. Claro, porque es que ni siquiera ellos nos dieron la oportunidad de tener un defensor venezolano. Claro, fueron dos norteamericanos, dos ingleses y un ruso. Exacto. Creo que era la otra parte. Bueno, ningún gobierno venezolano aceptó eso y en el año 62, con los vicios de nulidad que tenía ese arbitraje internacional, ese reclamo fue admitido finalmente por el propio gobierno de Gran Bretaña en 1966, en el gobierno de Raúl Leone. Y es precisamente el gobierno de Guyana cuando accede a la independencia de la Gran Bretaña... Cuando deja de ser colonia de la Gran Bretaña. Deja de ser colonia, se convierte en un país independiente y acepta el reclamo que ha hecho Venezuela en el año 66. Fíjate, no podemos olvidar también que en los años de la guerra de guerrillas aquí en Venezuela, Fidel Castro se puso totalmente de parte de Guyana, diciendo que Venezuela era un imperialista y sobrevolaba el territorio venezolano y la zona en reclamación con MiG-16, con aviones MiG-rusos, de fabricación rusa, y le hizo pistas allí porque Fidel Castro quería tener la cara atlántica de Cuba en Guyana, o sea, quitándonos el territorio de nosotros para poder traficar con drogas y mandar las tropas para Angola y el tráfico de armas. Bueno, es que tú tienes otro aspecto que tú acabas de introducir muy importante en toda esta historia, que es la participación del gobierno, del régimen cubano y en particular de Fidel Castro, que como te venía comentando anteriormente, fuera del aire, es una persona que se ha dedicado en los últimos 54 años a conspirar contra Venezuela y contra los intereses venezolanos. En los años 70, en la guerra de Angola, Cuba, con el apoyo de la Unión Soviética en plena guerra fría, transporta tropas a Angola y necesita un punto que es distante entre Cuba y África. ¿Cuál es ese punto? Guyana. Guyana. Y se van a leer con el gobierno de Guyana, recordemos que él viene de una derrota político-militar en Venezuela cuando en los años 60 apoyó a la asociación guerrillera contra los gobiernos, por cierto, y no es casualidad, de Rómulo Betancur y de Raúl León y que habían hecho reclamo por ese territorio en el Esequibo. Y lo derrotaron, lo derrotaron política y militarmente a Fidel Castro. Él entonces convierte a Guyana en parte de su base, Guyana y otra islita que queda muy cerca de nuestro territorio, que por cierto queda más cerca de Caracas que de Maracaibo, Grenada. Grenada, que tenían una base logística. Y estaban construido un aeropuerto, que fue la invasión que Reagan, la mini invasión que Reagan les organizó. Bueno, esto fue parte de ese proyecto, ahí había tropas cubanas defendiendo ese territorio en contra de los intereses de Venezuela, construyeron una carretera que unía el territorio transversalmente de sur a norte o de norte a sur, del Atlántico con Brasil, para precisamente pasar las tropas cubanas y crear esa zona, alimentar militarmente ese contencioso entre Venezuela y Guyana. Pero fíjate. O sea, todo esto es parte de la historia de la vieja intervención militar de Fidel Castro en Venezuela. Y los tres intentos por Machurucuto. Y el intento de meter armas por Punta Macoya que queda ya en la península. No, lo que nunca nadie se imaginó y tampoco él, que iba a llegar un presidente venezolano que le iba a dar en bandeja de plata sin disparar un tiro la soberanía nacional. Él le pagó porque Fidel Castro nos invadiera, que nos convirtiera en una colonia cubana. Él era el sátrapa que tenía a Fidel Castro aquí. Así es. Ahora, ¿cómo se completa todo esto? Que al actual gobierno venezolano no le interesa el reclamo ni la soberanía venezolana sobre el esequivo. Lo que le interesa son los votos de los países del Caricón. Guyana es miembro de... Controlado por Fidel Castro y el petróleo de Venezuela. Y pagado por el petróleo venezolano para que le garanticen los votos en la OEA para darle legitimidad internacional a este gobierno. Bueno, Pedro. Pero nosotros estamos haciendo lo que debemos. Yo soy periodista y te estoy entrevistando. Y tú te puñaleas de todo lo histórico para contarme. ¿A quién más le hace falta hacer algo con relación a esto? ¿Tus hijos no van a tener el esequivo? Así es. Mira, como decía, tenemos un caso insólito. El gobierno venezolano ha renunciado a una reclamación histórica. Por cierto, la ignorancia de esta gente se opina porque tanto este presidente como el anterior, no se nos olvide, en el sepulto eterno, decían que como es una relación vieja, no tenía valor. Cuando es exactamente todo lo contrario. Precisamente porque es antiguo, histórico, tiene mucho más valor. Porque durante generaciones venezolanos hemos hecho nuestro reclamo sobre esa injusticia que se comentó contra nuestro país. Ahora, tenemos un gobierno que no defiende los intereses de los venezolanos. Bueno, pues tenemos que ser los ciudadanos. Lo que hablemos de estos temas. Y exigirle, por cierto, muy buen punto, que tengan la misma actitud que tuvieron hace 30 años cuando manifestaron su desacuerdo con una propuesta del gobierno venezolano con el tema este de Caraballeda. Se llamaba el Acuerdo de Caraballeda. Que propuso el canciller Zambrano Velasco. No estamos pidiendo que hagan ningún golpe de Estado. Lo que estamos pidiendo es que cumplan dos cosas. Respetar la soberanía popular y la integridad del territorio nacional. Que para eso ellos existen. Pedro, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti. Siempre muy amable. Al canal de la bicha. Tu esposa la ve, ¿no? Y ya me lo recomiendo y por supuesto lo voy a empezar yo a ver. Y mis amigos, todo el que conozca, se lo vamos a recomendar. Muchísimas gracias por esta oportunidad y un gran orgullo de estar con esta gran periodista y sobre todo gran venezolana. Vente que los jóvenes venezolanos no se dedican nada más a la playita. También luchan por su país. Gracias. 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 Gracias.